Palotraficante.com El Patrón Tu tachar y que lo que comele Ya Pochito Production Peter Jiménez Ella esta por mi Y por ti borró Y eso que tu tienes to' Y yo ni un kiki Ella esta por mi Y por ti borró Y eso que tu tienes to' Y yo ni un kiki Tu ruedas en un BMW Toda la vaina con de dos Vive en un cazón con piscina en el millón Come de lo bueno o viste de lo caro Joven empresario que fuma buen habano Mi gas es de zinc y me mojo cuando llueve Si me tiro palomina me quedo en el nueve Luchy con el billar mafu cuando empeño Mangeo si es que hayo Y si no hay torfeo Tu apuesta a la carrera y practica el polo Yo apuesto al más jodido y siempre ando en bolo Tu rueda bajo aire y yo bajo el solanzo Tu bebes periñón y yo bebo agua en arroz Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Tu suave Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Me tiene surtido Ella esta por mi Y por ti Y por ti borró Y eso que tu tienes dos Y yo ni un kiki Ella esta por mi Tu suave Y por ti borró Y eso que tu tienes dos Y yo ni un kiki Ella es loca con su tigre Con su tigre Ella esta por mi Y por ti borró Y eso que tu tienes dos Y yo ni un kiki Ella esta por mi Y por ti borró Tu estas chary con mili Manao Pila de mambero machacando en bajas Tu suave, el patrón El cata Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes dos y yo ni un kiki Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes dos y yo ni un kiki Tu vieja pa' lo usa y te da bueno risón Yo viajo así perrera y me doy mi chapuzón Tu tienes dos mangados, sin embargo te bien borra El nueve está por mí porque tengo pila de cotorra Ella loca con sus tigres Loca, loca, loca Ella loca con sus tigres Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes dos y yo ni un kiki Viene Mambo Oye Pachi El nueve en allanamiento Y amanece en cuatro blocos Con el genuino Suave El cata El patrón, papá Manao Demasiada rabia No hay tutía familia El B Music Toda la vaina Eso Tú sabes que sirvió Si tú lo dices Si tú lo dices Es que tú cuando comes camarón Te gusta que te gales por la mañana Es que tú cuando comes camarón Te gusta que te gales por la mañana Es que tú cuando comes camarón Me gusta que me gales por la noche Es que tú cuando comes camarón Me gusta que me gales por la noche Es que te voy a llevar a bailar Y todo lo que tú quieres te lo voy a dar Es que te voy a llevar a gozar Y todo lo que tú quieres te lo voy a dar Es que te voy a llevar a cenar Y todo lo que tú quieres te lo voy a comprar Pide, pide un pulpito, pide un pescaíto, un camaroncito Ay no, yo no puedo Pide, pide un pulpito, pide un pescaíto, un camaroncito Ay no, yo no puedo Es que tú cuando comes camarón, te gusta que te jales por la mañana Es que tú cuando comes camarón, te gusta que te jales por la mañana Es que yo cuando comes camarón, me gusta que me jales por la mañana Es que yo cuando comes camarón, me gusta que me jales por la mañana Sí, eso, tú sabes que sirvió Si tú lo dices, Carlos, de monto a monto Es que tú cuando comes camarón, te gusta que te jale pa' la mañana Es que tú cuando comes camarón, te gusta que te jale pa' la mañana Es que yo cuando comes camarón, te gusta que te jale pa' la mañana Es que yo cuando comes camarón, te gusta que te jale pa' la mañana Ahí viene Pirulo, ahí viene Pirulo Papi tú no ves que yo no grito Ahí viene Pirulo, ahí viene Pirulo Papi tú no ves que yo no grito Papi tú no ves que yo no grito Papi tú no ves que yo no grito Eso, tú sabes que sirve Easy Music Pa' ti, pa' ti Eso, si tú lo dices Eso, yo, Alberto VIP Maquinando, maquinando Trompeta, no toques la menor Tóquenme la mayor que la menor Soy muy peligrosa Yo, si Es que tú cuando comes Camarón Te gusta que te jales por la maña Es que tú cuando comes Camarón Te gusta que te jales por la maña Es que yo cuando comes Camarón Me gusta que me jales por la maña Ay, ay 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 Eso, y con este mambito me voy pa' Santiago Rodríguez Tú sabes que sí, Dios, si tú lo dices, si tú lo dices Eso, el verdadero monstruo Eso, si tú lo dices, tú sabes que sí, Dios, ese mismo Ahí viene, ahí viene pirulo, ahí viene pirulo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡El panalón! ¡Taca, ta! Subo al volumen ¡Taca, ta! Mueve tu culito ¡Taca, ta! También el pechito ¡Taca, ta! ¡Romando esta fiesta! ¡Taca, ta! Sacrificando mi música buena que hago con amor para todas las nenas Tómate un vaso de agua con canela verás muchachito te pasan la pena Juegue conmigo que yo soy Candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Y que yo soy Candela, el que pone la cosa buena ¡Sandy Contreras! Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta, que empiece la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo el mundo caliente, taca-ta Sumo el volumen, taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, romano esta fiesta, taca-ta Yo sé que te gusta el taca-ta, baby ¡Aleguerría! Llegó el tipo, con el cintor, on the way Le traje tu regalo Hey, 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 hey A ponerle como es Yo te traigo una sorpresa Si tú te enfiertas, que estoy hasta que amanezca Traigo mambo por tu hueta Yo te traigo una sorpresa Si tú te enfiertas, que estoy hasta que amanezca Traigo mambo por tu hueta Dale calor, que ya salió el sol Y el Omega brilla con esplendor Como pintura que se quedó Como una moda que nunca pasó Yo están atrás, conmigo se quieren quille Pero el Omega tiene la moda diferente que se queda Santo Domingo, lo represento Tú sabes conmigo, mambo violento Omega está duro con el cemento Viendo mambero, hay cremento Si tú crees que fue con este negro Entonces ven y alima tu hierro Yo estoy claro que tú conmigo Podrías en el primer intento Revolucionando el mambo Llegó el Omega sofocando Otros mameros sacando La cosa en Omega se está pasando Revolucionando el mambo De todo el Omega que sofocando Los mameros se están buscando La cosa en Omega se está pasando I want to come home To the only place I know Where the trees I planted grow I want to come home Once I get up, I feel better And I pull myself together I'll remember those two letters It will be okay Everyone says now or never I say only is this better Being in a life is forever We need no way I want the whole life I want the whole life I want the whole life I celebrate this fight ¡Gracias por ver! 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 Yo quiero chau, yo quiero chau, 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 chau Llegando en balada dos niños para verles A galera tan oquema todo mundo quiere danzar Una menina me llamó, dijo que fue chau, chau, chau Perguntei yo que es lo que dijo yo, te enseñe Y una danza se fue alen, goyana ya pegó Menina explodió, tu cantinio ya bombó Dono de estas minas pa' de mover o va'y pegar Un pepado chuta chapa de interés va' cansar Yo quiero chú, yo quiero chá Yo quiero chú, chá, chú, chú, chá Chú, chá, chú, chá Yo quiero chú, yo quiero chá Yo quiero chú, chá, chú, chú, chá Chú, chá, chú, chú, chá Chego na balada do DIN pra ver itzá A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma menina me chamou e dizem faz um chú, chá, chá Perguntei o que eu sou, ela disse eu vou te ensinar E uma graça sensual, a lengonha já perdou Menina explodiu e sentandinho já bumbum No ano de estas minas pa' de mover o va'y pegar Un pepado chuta chapa Oh, ba-i-ah, ba-io Oba, oba, oba Oh, oh, ba-i-ah, ba-io Oba, oba, oba Mais que nada Tanto amiga precha eu quero passar Hoje o samba tá animado O que eu quero é samba Este samba que es mixto de maracatu Es samba de preto velho, samba de preto tua Más que nada, samba como este, tan legal No cielo da equeré que yo chegue al final Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que eso solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que eso solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Tiempo es de tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te crees que aquí es panina Tiempo es de parar eso que al bailar descontrola tu cadena Y ese fuego que quema por dentro y lento también te entieras Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me quites ahora Que eso solo empieza, mueve la cabeza Tiempo es de tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Seis amores, no me quites ahora No me quites ahora, no me quites ahora Tiempo es de tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Voy a ca 배re en la fuerza del mar que se ante presentó Quanto solo empiezas, mueve la cabeza Tracado esta gelada gemeins, car答abro, no me quites ahora Lo harán bajo las guitarra Lo harán bajo la tienda Lo harán bajo la tienda Yo no lo harán bajo las mangas de nadie Y esa es tan lista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!